Hola que tal amigos del canal de YouTube de OZ Producciones un saludo muy especial para todos ustedes nos encontramos con Juan Romero quien está en Cartagena y bueno ya nos comentará que hace en Cartagena por estos días y a que se dedica pero los hemos llamado para pedirle el concepto sobre la señora Esperanza Acevedo Oza que en días anteriores falleció en la ciudad de Bogotá y que la conoció perfectamente ya que pues la tuvo dentro de su pool de artistas para promocionar Juan Romero un saludo bien especial y que recuerda de la señora Vicky Bueno Otto, muchísimas gracias pues realmente recordar de Vicky es como tenerla presente es una de las artistas más carismáticas que ha tenido en nuestro país los inicios de su carrera en el año 66 cuando entró a participar del famoso club del flanco colombiano donde Guillermo Enestrosa y Saza que era exactamente el mentor de esta importante agrupación en donde salieron Claudia de Colombia, Marcel, Vicky, Billy Pontoni, muchísimos otros artistas que han seguido esa gran trayectoria en el firmamento artístico nacional Vicky, una muchacha palmirana recada en la capital de la república desde corta edad, trabajaba en aquella época en uno de los importantes bancos de la ciudad y se le dio la oportunidad de presentar uno de sus temas compuestos por ella y su hermano Saulo quienes se convirtieron en un binobio importante para los primeros pasos de Vicky posteriormente después de haberse considerado como una de las grandes cantautoras sobresalió con una canción Llorando Estoy que ha sido grabada en muchísimos países lo mismo que Pobre y Gorriol y otra de sus grandes producciones consolidándola como una de las voces con un estilo muy propio con una gran musicalidad y un temperamento espectacular esencialmente en los escenarios mi estimado Claro que sí, por supuesto ¿Qué premios alcanzó a recibir ella que usted recuerde? Bueno, ella recibió muchísimos premios tanto en Colombia como en el exterior quiero destacar que fue una de las importantes artistas que logró un Ariel en México con Pobre y Gorriol, canción que le grababa a Angélica María, la novia de América quien realmente se destacó por ser su amiga desde los años 70 cuando ya vi que se debemos olvidar como cantante y compositor a nivel nacional ¿Qué países alcanzó a recorrer y dónde fue más escuchada aquí en Latinoamérica? En Latinoamérica pues cabe destacar México, Centroamérica, Sudamérica especialmente en Sudamérica en los países como Venezuela, Ecuador y Perú donde tuvo la oportunidad también de ser grabada por muchísimos interventes que definitivamente la consagraron como una de las grandes cantautoras cabe destacar que Vicky tenía una particularidad muy esencial era una compositora innata, nunca participó realmente de una universidad hizo sus estudios secundarios pero realmente lo que la carácter hizo a ella fue ese romanticismo que definió realmente una época para la contemporaneidad de la balada esencialmente en Colombia ¿Qué otros artistas de la talla de ella quedan para seguir escuchando y que aún tengamos el privilegio de tenerlos vivos? Bueno, en ese momento tenemos a Oscar Javier, está Manuelo, Víctor Manuel García está Billy Pontoni, que es otro de los grandes artistas Oscar Eduardo, está Pausto está la misma Claudia de Colombia que se inició con ella cuando el Club del Clan Kenny Pacheco, está Los Yetis, está Juan Nicolás Estela, Harold, que es otro precursor también de la música moderna, fue realmente el papá de los baladistas en Colombia gran compositor también así que todavía tenemos muchísimos artistas Fernando Calle, está Marta Isabel se encuentra, bueno hay muchas figuras todavía Carmen Saduque sería largo de numerar y realmente pues me pueden quedar algunas en el fin pero de todas maneras tenemos de la época de los 60 y 70 muchísimas figuras que aún están ocupando realmente un sitial importante dentro de la música moderna ¿Qué anécdota más representativa recuerdas de ella? ¡Gracias!